La Alcaldía Municipal de Granada La convocatoria está abierta para que todos los ciudadanos participen en este evento que va a ser representativo a nivel nacional. Por eso la convocatoria está abierta de hoy al 15 de julio para que todos puedan participar. Granada, es hora de mostrar que estamos activos y saludables. Los esperamos.